Con una inversión de 65 millones de pesos, el Grupo Merco anunció la construcción de tres tiendas más en Monclova, en donde ofrecerá unos 600 empleos directos e indirectos. El anuncio fue realizado por el gobernador Jorge Torre López y Javier Arteaga Gutiérrez, director general de Merco, quien expresó su confianza en Coahuila, en su gobierno y su gente, lo cual los estimula para seguir invirtiendo. Mimos que nos comprometemos a comprobar con las altas del seguro social. Además, la generación de 300 empleos indirectos. De la inversión de 65 millones de pesos en tres nuevas tiendas Merco en Coahuila para los próximos 12 meses. Tenemos plena confianza en la labor que está desarrollando en el gobierno del Estado. Vemos un futuro muy promisorio para nuestro estado. Merco tiene 63 años, 63 años de fundada en Nueva Rosita, no sabía, profesor Nueva Rosita, señor padre. Pero ha estado creciendo en todo el Estado y yo creo que es una de las empresas de orgullo para nosotros, los jovilenses de orgullo para la gente de Monclova, para la gente de la región Centro y Carbonífera, pero también para todo el Estado, que vemos cómo ha estado creciendo también en otras regiones y en otros municipios. Para RCG informó Eduardo Sarabia.